Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, con ganas de vernos ya, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cantar la canción de Ya se murió el burro, que sabéis que es una canción tradicional de la zona del norte de Extremadura y de Salamanca, y que dice así... Él era el alivio de todo villarino, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu, gastaba polainas, chaqueta y chaleco, y una camisola con puños y cuellos, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que la culpa la tienes tú. Llevaba anteojos el pelo rizado y en las orejas un lazo encarnado, que tururururu, que tururururu, que tururururu, que tururururu, lo sabes tú. Oh. Qué bien lo sabes tú. Todas las vecinas fueron al entierro y la tía María tocaba el cencerro. Que la culpa la tiene... ¿Quién tiene el coronavirus? ¿Tiene la culpa de que estemos aquí ahora grabando estos vídeos? Que la culpa la tienes tú. Adiós.